El productor fue el pequeño Master Frizz, quien ha trabajado con gigantes de la música y de la industria, entre ellos Alexis De Vido, Wisney Yandera, Tonomar y muchos, más se continúa apoyando al género urbano en Latinoamérica. Esta oportunidad produjo la canción Que Llegué la Noche, del grupo Pablo Unido. Esta canción Que Llegué la Noche, nació una historia que le pasa a Millo, y ahí nos sentamos con el productor Master Chris, el científico, y empezamos a componer, a rayar desde cero, en el estudio.